¿Qué podemos decir a los nuevos periodistas? A los nuevos periodistas, pues que denuncien, que se enojen, que se unan a las causas, que todo lo que han hecho ahora de las marchas por Ayotzinapa, pues ha sido buenísimo, muy organizadas y solo a través de las redes, así que juntos, solitos, pueden hacer muchas cosas. ¿Podemos decir que Elena está con los desaparecidos? Sí, bueno, no estoy desaparecida. No, claro que no, pero está con las familias de los desaparecidos. Sí, claro. Perfecto, muchas gracias Elena. De nada.